Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla Zomeko After. Bueno chicos, el parche 4.1 de Wild Rift ya está aquí y trae un cambio interesante y es que ahora en adelante el guantelete de Sterak va a estar disponible para su compra con campeones a distancia. Muchos ya han pensado en cómo puede esto cambiar el meta y si veremos a The Carries o cualquier otro tipo de campeón a distancia con este ítem. Así que este video es realmente para explicarles cómo funciona el ítem y bajo qué situaciones debes bultiártelo, para que no trolea ni nada por el estilo. Lo primero es entender cómo funciona. El Sterak es un ítem que nos otorga 400 de vida máxima y trae 3 pasivas que son las siguientes. La primera es Severo, que nos otorga un 50% de daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Esto quiere decir que lo que potencia es la estadística básica del daño de ataque del campeón sin tomar en cuenta otras fuentes. Nada que ver con el daño total, vamos a decirlo así. También tenemos a salvavidas, que esta pasiva nos va a otorgar un escudo cuando nuestra vida baje del 35% y el escudo es igual al 75% de nuestra vida adicional, que decae a lo largo de 3 segundos y tiene 90 segundos de enfriamiento. Y por último tenemos la furia de Sterak. Activará el escudo de salvavidas, aumentará nuestro tamaño y te otorgará un 30% de tenacidad durante 8 segundos. Ya saben que la tenacidad tiene como propósito reducir la operación de los efectos de control de masa sobre nuestro campeón. Ahora bien, teniendo ya claro cómo funciona el ítem, hablemos de cuándo debemos comprarlo. La realidad es que el Sterak no se convertirá en un meta claro, vamos a decirlo así, de la mayoría de campeones a distancia. Su compra será más situacional y por eso tenemos que tener en cuenta que el Sterak es fuerte contra fuentes de daño explosivo. Así como Fauces de Malmortius es bueno realmente contra daño explosivo AP, el Sterak es bueno contra el daño explosivo AD. Pero realmente tiene algo más, porque el Sterak te protege de dos tipos de grupos de daño. Porque no solamente está el daño explosivo, sino también el CC de objetivo, teniendo en cuenta que nos otorga ese 30% de tenacidad cuando se activa su pasiva. Así que ahora podemos comprender cuán completo realmente es este ítem en Teamfight. Realmente es una locura su utilidad. Otra cosa que se me ocurrió haciendo este video es que el Sterak también funcionará bien con la soprona de coraza adaptable. Esto si quieres potenciar aún más tu resistencia final. Tiendo en cuenta todo esto, hablemos en qué parte de nuestra build tendría que ir el Sterak. Y bien, el Sterak en sí viene a competir contra el Ángel Guardia, ya que será un cuarto o quinto ítem en nuestras builds. Y aunque el Ángel te da la opción de revivir, la verdad que depende obviamente mucho más de la situación en la que te encuentres. Porque ahí es la forma en que podemos medir su utilidad. Ya que ciertamente si te hacen full focus y mueres antes, pero tu equipo está ahí alrededor, tienes la capacidad de revivir. Después eres algo más cuando revivas. Pero si no es el caso, simplemente morirás de nuevo porque el equipo enemigo está esperando. En el caso del Sterak, pienso que será una buena opción si quieres aguantar un poco más mientras no dejas de hacer daño. Eso es muy importante. Esa es la forma de diferenciar qué utilidad tiene uno y qué utilidad tiene el otro. Aguantar más mientras no dejas de hacer daño. Además el Sterak, para que sepan chicos, no se puede combinar con el Bailarín Spectral. Eso tenganlo bastante claro. Solo se activará un escudo si tienen los dos ítems. Y además ambos comparten CD. Así que no tiene sentido combinar el Bailarín Spectral con el Sterak. Así que si estás usando por ejemplo Vayne, tendrás una gran decisión de usar uno de los dos. A menos que cambies obviamente el Bailarín por un Cañón de Fuego Rápido, un Static y haces el Sterak ya después del cuarto o quinto ítem. Además, no solamente los AD carries, obviamente van a usar Sterak ahora. También tenemos a Urgot. Recuerden que Urgot en Wild Rift es considerado un campeón a distancia. Así que ahora Urgot podrá usar el Sterak. Para mí le va a ir muy bien en este parche. Porque teniendo en cuenta que quizás uno de los problemas que tenía Urgot como campeón también era cuando la partida ya va avanzando. El tema de su movilidad y demás. Así que creo que el Sterak con todo lo que le acabo de contar le viene de maravilla realmente a este campeón. Y también tenemos otro campeón como por ejemplo Graves. De resto tenemos todo lo que sería el abanico de AD carries disponibles para poder hacer el Sterak. Así que bien chicos, creo que quedó bastante claro. Explicé todo lo importante. Tomen toda esa información, tomen todo ese conocimiento. Para que ahora sí tengan bastante claro cuándo debo comprarlo, cómo lo voy a utilizar. Y realmente si me va a funcionar en mi campeón dependiendo también que build tenga. Y contra qué me estoy enfrentando. Eso es muy pero muy importante. Así que bien chicos, estaré leyendo sus comentarios como siempre. Díganme con qué AD carry creen ustedes o con qué campeón realmente quieren utilizar la Sterak. Qué les parece. Y bueno, les habló aquí su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.